La primera de ellas es capacitación. Aplica muy bien para los niveles 1 y 2, el nivel sin intención y el nivel autorreferencial. ¿Qué tipo de capacitación? Las capacitaciones pueden ser formales, es decir, Argentina tiene afortunadamente, después de algunos años, cierta oferta formal de capacitación en User Experience y Usabilidad. Algunas de universidades nacionales que empezaron a brindarlo hace muy poquito, un par de años, y después hay cierta oferta también limitada, pero hay cierta oferta de cursos, seminarios, etc. Capacitación formal. Ahora, también se pueden dar capacitaciones informales adentro de la compañía. A lo mejor algún recurso o algún equipo interesado o que puede tomar la responsabilidad de incorporar User Experience puede empezar a capacitar a otras áreas en todos estos conceptos y empezar a quebrar esas resistencias. La segunda herramienta, para mí, mi preferida por lejos, pruebas con usuarios. Yo no les puedo poner en palabras. Algunos de los que están aquí han presenciado por primera vez y para nosotros es un placer ver a nuestros clientes por primera vez ver pruebas con usuarios porque la verdad es como una especie de transformación copernicana, diría, de lo que pasa cuando uno ve a un usuario real usando el producto, la aplicación, el servicio de la compañía. Voy a decir dos o tres cositas acá, nada más, respecto a esto. Primero quiero diferenciarla de unas técnicas que por ahí ustedes conozcan mucho mejor que es la del focus group. Muchas veces nos encontramos cuando les explicamos a los clientes qué es una prueba de usabilidad y dicen, ah, sí, como un focus group. No, no, nada que ver con un focus group por varios motivos. Primero, el focus group releva el plano discursivo, lo que las personas dicen o opinan acerca de un producto o un servicio. Si lo usarían, si lo comprarían, si les gusta el color, si no les gusta, qué les parece, qué no les parece, etc. Las pruebas de usabilidad relevan el plano conductual, lo que la persona hace con una aplicación, con un sitio web, con cualquier otro tipo de producto de software, etc. Y eso es una diferencia que parece menor, pero es sustancial. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que la gente dice que hace y otra cosa es lo que efectivamente hace. Por infinidad de razones que no voy a explicar ahora porque sería muy largo, pero me interesa que se queden con esto. Y de hecho, un ejemplo nada más, hemos tenido acá un caso de hasta presidentes que han sido electos, pero nadie los había votado de repente, ¿no? Eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo pasa. Las pruebas con usuarios entonces relevan fundamentalmente lo que la gente efectivamente hace. Segunda gran diferencia con los focus groups son individuales. ¿Por qué? Porque la experiencia de navegación y de uso de un producto es individual. Yo no estoy sentado en una mesa con cinco personas opinando acerca de cómo usaría un sitio web. Lo uso solo en mi casa, en mi oficina, donde sea que uso eso, o una aplicación en el teléfono, o una tableta, etc. Pero son siempre individuales. Y lo tercero que quiero decir de las pruebas de usabilidad es que yo las llamo muchas veces como catalizadores. Alinean muy rápidamente a todo el equipo involucrado en un producto. Porque cuando vos ves a una persona o a una serie de personas usando tu producto, ya no vas a proponer soluciones mágicas o geniales que se te ocurrieron cuando estabas desayunando, cuando estabas duchando, lo que sea, cuando viste que no funcionaban. Cuando tuviste la oportunidad de probarlas. Es lo que permite validar lo que nosotros llamamos las hipótesis. Que son todas las opiniones que uno tiene acerca de lo que los usuarios hacen o no hacen. Tercera herramienta que considero importantísima. Cuantificación. Usabilidad y User Experience son métricas. No es opinonología. No es que algo me parece más usable, menos usable, o hay un gurú que dice que es usable y que no es usable. No. Usabilidad, según la norma ISO europea, que ustedes ven ahí, nunca me acuerdo el número, 92-41, es la medida de efectividad, eficiencia y satisfacción. ¿Qué es efectividad? Efectividad es la cantidad de tareas, el porcentaje exitoso de tareas que los usuarios pueden resolver con un producto. Con un sitio web, con una aplicación, con un producto de software. Por ejemplo, registrarse. ¿Cuántos usuarios pueden registrarse? 50%. Obviamente sin ningún tipo de ayuda externa. Eso es efectividad. Es una variable binaria. ¿Puede o no puede? ¿Pasa o no pasa? Eficiencia es el costo de resolver exitosamente esa tarea. Es de aquellos que pudieron registrarse. ¿Cuál fue el costo de registrarse? ¿Tuvieron que meter cinco veces la contraseña porque le pedimos números y letras y el tipo estaba poniendo solamente números? ¿Tuvieron que, después de completar todo el formulario, apretaron sin querer el botón de cancelar en lugar del de aceptar porque los dos botones tienen el mismo diseño? Eso es costo, es tiempo, es carga cognitiva para el usuario. Son errores que el usuario comete producto de que la interfaz no está adecuadamente diseñada. Y eso se puede medir. Lo tercero es satisfacción, que se mide mediante cuestionarios de satisfacción específicos para medir usabilidad. El que usamos nosotros y el más conocido es el SUS, System Usability Scale, que permite medir la satisfacción de un usuario después de que utilizó un determinado producto. Y esas tres métricas permiten tomar una medida concreta de lo que es usabilidad. Y si una interfaz es más usable que la otra o no. ¿Sí? Y la cuarta herramienta, que yo considero también sumamente importante, es vincular esas métricas de User Experience a los KPIs de la empresa. Lo que recién preguntabas vos. Un ejemplo. Acá están tomándose dos métricas. Se tomó la métrica de efectividad para medir la usabilidad. En pruebas con usuarios se identificó que solamente el 20% de los usuarios podían realizar una compra de un producto online. Solamente el 20% de los usuarios. Haciendo unos cálculos rápidos sobre el precio de esos productos, la cantidad de usuarios que visitaban la página, etc. Lo que estaba vendiendo la empresa con este 20% de efectividad era este valor. Si mediante pruebas con usuarios se mejorara la usabilidad y la experiencia de usuario y se la llevara a valores más aceptables, de 70-80%, el cálculo sería este. Es decir, se multiplicaría, mejorando la efectividad de la interfaz, se multiplicaría las ventas online tres, cuatro veces. Del otro lado, otro ejemplo, pero esta vez hablando de los costos del call center. Cada vez que un usuario no puede resolver una duda en la página web de la empresa, ¿qué hace? Llama por teléfono. Y eso, como ustedes saben, es un costo para el call center. Las llamadas tienen, incluso es una métrica muy bien tomada en general por las empresas, de cuál es el costo por llamada de cada cliente que llama al call center. En este caso, se le pedía al usuario que resuelva una determinada tarea en la página web. La efectividad fue del 0%. Ningún usuario pudo encontrar la información que necesitaba para poder resolver ese problema. Eso se traducía en este costo para la empresa. De vuelta, si la efectividad de la interfaz de la página web se llevara a valores aceptables, el costo se reduciría cinco veces. Este tipo de trabajo es el que hay que hacer para vincular las métricas propias de user experience y cómo impactan esas métricas en los KPIs de la empresa. Los KPIs que sean. En este caso, estoy tomando ventas online y costos del call center. Cada empresa tendrá sus propios KPIs. Pero, dos cosas acá. Uno, eso es posible de hacer y eso hay que hacerlo. Cuando entramos en este nivel es cuando estamos en el nivel 5. Porque el negocio empieza a darse cuenta de que user experience no es algo de hacer las cosas lindas para que le guste más a los usuarios, sino que eso le está pegando a su negocio. Si ustedes nunca hicieron una prueba con usuarios en sus respectivos productos o servicios, probablemente les esté pasando algo de esto. Y no lo saben. User experience les permitiría saber dónde están ustedes con respecto a eso y cómo pueden mejorarlo. Gracias. 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 Gracias.